Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia ya ha perdido a casi 40.000 soldados en Ucrania. La Federación Rusa ha perdido a casi 40.000 desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, lo dijo en un mensaje en video. Informa Ucrania. Desde hace cuatro meses el Estado ruso no ha proporcionado a sus ciudadanos ninguna información ni siquiera censurada sobre las pérdidas del contingente de ocupación. Se guardó completo silencio. Nada se publicó ni se dijo en numerosas entrevistas y discursos a nivel político y militar. Sin embargo, este número ya es casi 40.000. Así es el número de personas que el ejército ruso ha perdido desde el 24 de febrero. Hay decenas de miles de personas heridas y mutiladas, dijo Zelensky. Instó a todos los que todavía tienen contactos en Rusia o influencia de información en su sociedad o transmitir este hecho a quienes puedan. 40.000 invasores han sido han perdido la vida, enfatizó el presidente. El 24 de febrero la Federación Rusa lanzó una invasión a gran escala. Los invasores rusos estallan ciudades y pueblos pacíficos en Ucrania, acaban con la población civil. Las fuerzas de defensa de Ucrania resisten eficazmente a los invasores rusos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La defensa. Tenemos una intensa competencia mundial y necesitamos revitalizar la industria estadounidense de semiconductores. Esto es vital para mantener una disuasión fuerte para el futuro. Y hoy nuestra compañía y nuestros proveedores tenemos acceso adecuado mayormente a los semiconductores que necesitamos en base a lo que se está haciendo hoy, señor presidente. Pero como mucha de la producción viene de China o Taiwán, las garantías son frágiles para nuestras fuerzas armadas. Si China impidiera su producción o frenara su producción o afectara la producción o exportación de Taiwán, tendríamos un problema serio de seguridad nacional. Considerando el tiempo de producción en nuestras plantas, es fundamental comenzar a reconstruir la capacidad de manufactura de microcircuitos en Estados Unidos. Jim, me gusta que menciones el tema de la seguridad. La seguridad de los componentes de nuestros sistemas de armamentos y de nuestras aeronaves. Tenemos que tener la certeza que nadie los ha alterado, que estos insumos son producidos y comercializados en Estados Unidos. Por cierto, me causaron muy buena impresión los trabajadores de ustedes en Alabama y creo que realmente toman su trabajo muy en serio. Así que, ¿qué diferencia puede marcar esta legislación? ¿Cómo podemos asegurar que nuestros sistemas van a seguir siendo la vanguardia? Que tenemos un acceso ininterrumpido a insumos hechos en Estados Unidos. Pero hábleme un poco más acerca de cómo esto asegura que los sistemas sigan siendo de vanguardia. Señor presidente, estamos trabajando muy rápidamente en tecnologías hipersónicas, sensores avanzados para el espacio, aeronaves furtivas, pero también tenemos la tecnología digital del siglo XXI integrada al sistema también, así como computación en la nube. Cuando hablamos de microcircuitos por debajo de los 10 nanómetros, tenemos que desarrollar esta capacidad para el servicio de nuestro personal militar. Así que ponemos mucho énfasis y le damos mucha importancia a estas tecnologías, a los microcircuitos, porque son los componentes fundamentales de los sistemas del futuro. Es apropiado asumir que mientras más sofisticados sean los sistemas, algo inevitable, mayor será la necesidad de tener estos microcircuitos de avanzada disponibles, hechos aquí en Estados Unidos. ¿Hay una correlación? La correlación es total, señor presidente. No se puede tener computación en la nube y operaciones de esta naturaleza con tecnologías antiguas. Así que es una forma de responderle al país. Es muy importante que mantengamos y afiancemos nuestro liderazgo en la tecnología de semiconductores, porque nuevamente, como lo hicieron los rusos con el gas natural recientemente en Europa, si China limitara su producción o su distribución de microcircuitos, o si presionaran o impidieran que Taiwán produjera, alterarían los mercados mundiales. No solo de defensa, pero en el tema de la seguridad, esta es una prioridad fundamental. Muchas gracias y deben sentirse orgullosos de su personal en la planta. Realmente no solo están haciendo un trabajo, sino que tienen una misión. En serio, fue fabuloso. Gracias. Esto fue muy importante para ellos verlo, señor presidente. Gracias por su apoyo. Señor presidente, quisiera pedirle a secretario Higgs para hablar de los riesgos que mencionaba, Jim, para ponerlo en contexto. Estamos hablando de los riesgos de seguridad que debemos sopesar aquí cuando hablamos de semiconductores. Gracias, Brian. Jim, es un excelente trabajo hablando de la dependencia que tenemos en el campo de la defensa en estos microcircuitos avanzados, ya sea para los Javelin en Alabama o para los aviones que estamos desarrollando las nuevas generaciones de aviones de combate de aviones caza aviones naves hipersónicas todo esto depende en gran medida de asegurar nuestro acceso a microcircuitos y no somos los únicos con este reto China también se está concentrando en esto y en la actualidad casi 98% de los componentes microelectrónicos que tanto necesita el departamento de defensa se producen prueban y empaquetan en Asia y tenemos que asegurar nuestro acceso a esos productos y tener las capacidades más avanzadas que pueda ofrecer el sector comercial. No es exagerado decir que los semiconductores son el foco de nuestra competencia con China allá tienen muchos subsidios han utilizado los incentivos para adquirir propiedad intelectual están desarrollando capacidad de producción interna y están haciendo todo lo posible para convertirse en el centro de gravedad de la industria de los semiconductores así que cuando vemos lo que necesitamos en las fuerzas armadas lo que necesitan nuestros combatientes eh si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya ¡Gracias!